sorsal común este pájaro pertenece a la familia turbide que incluye a los mirlos y sorsales mide unos 20 centímetros de largo se distribuye por europa norte de áfrica y parte de asia con poblaciones presentes durante todo el año y otras migratorias en ciertas regiones es el caso del noreste de europa y parte de asia que llega hasta el norte de mongolia en donde cría luego migran hacia la cuenca del mediterráneo y parte de oriente medio en donde pasan su período invernal también ha sido introducida en australia y nueva zelanda en su distribución original puede confundirse con una especie similar conocida como sorsal charlo a continuación veremos las características que lo diferencian de nuestra especie en cuestión el sorsal común es más pequeño y su postura no es tan erguida su coloración dorsal es marrón oscuro mucho menos pálido y con manchas ventrales que al observarlas con detenimiento parecen tener forma de flecha y no tan redondeada en su pecho también presenta tonalidades socráceas además de su tonalidad blanquecina entre sus manchas sus patas son rosadas esta ave es omnívora se alimenta generalmente de invertebrados como gusanos y caracoles en este caso se observa como uno de ellos intenta romper el caparazón de un caracol golpeándolo contra las rocas para alimentarse de su carne también se alimentan de frutos también se alimentan de frutos habitan en bosques, parques y jardines esta ave es monógama elige a su pareja de por vida las hembras se encargan de construir el nido de barro y hierbas con forma de taza posee un hermoso canto que se escucha a continuación las plantas sonidos el plan de frutos la superficie la planta la planta la planta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!